Hace cinco años dediqué esta esta versión de una canción maravillosa maravillosa de lo mejor que se ha hecho en los últimos 50 años de Billy Preston y que el éxito fundamental ha sido a través de el gran Joe Cocker You are so beautiful to me una canción preciosa que dediqué a mi nieto Inigo ahora ya cumplidos esos cinco años quiero dedicársela a extenderla a mi otro nieto a Carlos, a Carlitos que tiene la misma edad que tenía aproximadamente con unos pocos meses de diferencia que tenía en su momento Inigo y la voy a hacer directamente porque creo que es lo mejor y lo más bonito ojalá te guste Carlos ojalá, ojalá te guste mucho You are so beautiful To me You are so beautiful To me And you see You're everything hopeful You are Everything I need You are so beautiful To me Such joy and happiness You bring Such joy and happiness Such joy and happiness You bring Like dreams Like eyes A eyes like Eyes like Shining in the night Heaven brings To me Tú eres tan hermosa para mí Tú eres tan hermosa para mí Un besito muy fuerte